qué tal sean bienvenidos a un vídeo más de un lugar en méxico aquí saludándolos desde el tianguis del automóvil el planetario donde vamos a ver camionetas familiares y automóviles esperando y les sea de su agrado pues bien vamos a iniciar con esta camioneta es una camioneta voyager de la chrysler a ver vamos a ver qué tal vemos aquí que cuenta con polveras vemos aquí sus molduras en condiciones buenas en los laterales de las puertas trae unas ventanas pues muy panorámicas están polarizadas en condiciones buenas en la parte de atrás vemos que está completa sus calaveras la defensa trae placas de jalisco veamos aquí también su ventana panorámica en pintura y carrocería la consideramos buena el frente de sus faros con unos detalles mínimos la fascia pues está bien la parrilla igual sus emblemas de la marca vamos a conocerla por la parte de adentro a ver qué tal les parece el interior de la camioneta es básica veamos aquí los asientos que son cómodos amplios en la parte de arriba vemos que el cielo está en condiciones buenas los laterales de las puertas cuenta con bocinas el tablero en condiciones también buenas así como lo podemos ver y volante vamos a ver la parte de atrás esta camioneta cuenta con tres filas estamos viendo aquí la fila 2 es muy amplio el asiento cómodo tapicería en condiciones buenas vamos a ver la parte de la fila 3 pues miren aquí estamos viendo la fila 3 es muy amplia en los laterales trae áreas para que pongas tu refresco tu café y vayas pues muy cómodo en los laterales cuenta también con bocina los generales de la camioneta es una cryders voyager 2001 es seis cilindros tres filas de asientos cinco puertas se encuentra todo pagado el precio están 67 mil pesos continuamos aquí con esta otra opción vean qué camioneta tan bonita es compacta y a la vez pues amplia es de la línea volkswagen y es una charan vamos a ver qué tal les parece cuenta con sus rines originales de la marca trae unas ventanas muy bonitas panorámicas polarizadas que la hace pues la camioneta muy elegantes muy amplias las molduras de alrededor de las puertas en condiciones buenas así como sus llantas en media vida la parte de atrás muy bien cuidada vean qué bonita también la ventana de atrás panorámica trae placas de jalisco toda esta área de las calaveras la hace pues muy especial la camioneta en pintura y carrocería la camioneta está conservada el frente de sus faros parrilla y molduras de la marca en condiciones buenas vamos a ver qué tal por la parte de adentro conozcamos el interior de la camioneta que cuenta con seguros y vidrios eléctricos la parte de adentro es súper amplia vean aquí los asientos del conductor como del acompañante súper cómodos traen descansa brazos la parte de arriba del cielo en condiciones muy buenas igual que los laterales de las puertas el tablero también en condiciones bien el volante bueno vamos a ver por la parte de a medias conozcamos aquí el interior de la parte de a medias vean está muy amplia cuenta con tres asientos individuales súper cómodos espaciosos ahora sí que en esta camioneta se viaja muy cómodo vamos a ver la parte de la fila 3 pues miren aquí vamos a ver la parte de la fila 3 trae dos asientos individuales también muy cómodos amplios y la tapicería muy conservada sobre todo en la parte de la fila 2 trae un asiento que se hace abatible para si no es requerido en uso los de la parte de atrás lo puedan usar como para transportar el café o botanas las características generales de la camioneta es una volkswagen charan 2003 cuatro cilindros es automática trae tres filas de asiento cuenta con aire acondicionado está todo pagado el precio está en 79 mil pesos pues bien continuamos aquí con otra opción esta camioneta es muy amplia cómoda es una ram vamos a ver qué tal les parece cuenta con llantas anchas trae rines de aluminio de la marca en condiciones muy buenas trae un amplio retrovisor como lo requiere pues la camioneta para tener una visibilidad muy cómoda ventanas muy amplias que son panorámicas en condiciones muy buenas alrededor trae sus empaques en condiciones buenas la parte de atrás también observamos su ventana panorámica en condiciones buenas la defensa cromada y su amplia puerta para la cajuela en pintura y carrocería la camioneta la podemos considerar que está conservada las llantas en media vida parte de adelante trae un frente pues muy bonito todo original sus parrillas cromadas los faros la defensa parte cromada trae placas de jalisco es una camioneta pues muy bonita muy conservada pues bien vamos a conocerla por la parte de adentro esta camioneta cuenta con tres filas de asiento vamos a iniciar con la parte de adelante manual aquí en la área de los vidrios el tablero está en perfectas condiciones muy bien cuidado está flamante la camioneta por el lado donde tú la puedas ver el asiento del conductor en perfectas condiciones igual que el del acompañante trae un área para llevar tu café o refresco vamos a ver la parte de la fila 2 como se puede apreciar es muy amplia tapicería en condiciones muy buenas espaciosa y esta sería la parte de la fila 3 también muy amplia ahora sí que esta camioneta es para viajar muy cómodo ampliamente van a viajar ocho pasajeros el área de la cajuela como la podemos percibir es muy amplia vean aquí el espacio que tiene y trae una puerta pues muy cómoda conozcamos las características generales de la camioneta es una ram van 1999 trae seis cilindros tres filas de asiento factura de agencia se encuentra todo pagado es automática el precio está en 89 mil pesos ahora vamos a ver opción de automóviles este es un chevrolet optra vamos a ver qué tal les parece se ve pues muy bien el auto trae sus rines originales de la marca vemos que su retrovisor está en condiciones buenas trae vidrios semi polarizados con unos detalles mínimos aquí de moldura los abre puertas están en condiciones buenas así como las molduras de alrededor de las puertas las llantas las podemos considerar que están en media vida la parte de atrás las calaveras la fascia están en condiciones bien un detallito mínimo ahí de la marca del optra trae placas de jalisco en pintura y carrocería lo podemos considerar que el automóvil está bueno el frente lo podemos apreciar que se ve bien sus faros parrilla vamos a conocerlo por la parte de adentro el interior cuenta con seguros y vidrios eléctricos trae tapicería original asientos cómodos en la parte de arriba el cielo lo podemos percibir bueno los laterales de las puertas así como el tablero y volante vamos a verlo por la parte de atrás el interior de la parte de atrás es un automóvil espacioso su tapicería original también y en condiciones buenas las características generales del automóvil es un chevrolet optra 2010 cuatro cilindros es automático se encuentra todo pagado está caladito el precio está en 89 mil pesos pues oigan miren aquí una joyita caída en el tianguis del automóvil el planetario es un general motors century pues vamos a ver qué tal les parece está flamante clásico y vamos a ver qué tal vemos aquí que cuenta con sus rines originales de la marca sus molduras arriba del salpicadero en condiciones muy buenas así como las molduras alrededor de las puertas cuenta aquí con su retrovisor original ventanas semipolarizadas en tono verde alrededor de las ventanas con sus molduras cromadas en condiciones perfectas cuenta con su emblema original de la marca vemos esta otra parte cromada la parte de atrás la defensa original en condiciones perfectas las las molduras de la marca century en la ventana cuenta aquí con todas sus etiquetas originales vean totalmente original el automóvil en pintura en pintura y carrocería está perfecto es un clásico que a la fecha tiene 30 años en perfectas condiciones lo podemos considerar que está de carrocería y pintura la parte del frente todo original los faros la parrilla cromada el emblema de la marca trae placas de jalisco vamos a conocerlo por la parte de adentro el interior del automóvil cuenta con seguros y vidrios eléctricos trae unas molduras en tipo madera que lo hace pues el automóvil pues muy elegante conservador asientos originales en tapicería muy cómodos la parte de arriba el cielo en perfectas condiciones así como los laterales de las puertas las lámparas ahí de las puertas funcionando el tablero como les comentaba con molduras tipo madera el vean aquí todo original el volante el tablero en condiciones perfectas un clásico la parte de atrás aquí cuenta con todas sus molduras en perfectas condiciones el tapizado es muy amplio original también la tapicería en perfectas condiciones ahora sí que por el lado de tú lo veas el auto está muy bien cuidado cuenta y con sus lamparitas funcionando año 1992 conozcamos aquí las características generales de este clásico es un century de la general motor seis cilindros es automático trae llantas nuevas aire frío se encuentra todo pagado está buenísimo no lo no lo van a creer el precio está súper bien está en 79 mil pesos pues bien así damos por terminado este vídeo que acabamos de ver aquí en el tianguis del automóvil el planetario de estas camionetas familiares y automóviles que esperamos que les haya servido de referencia y pues pueda ser de su agrado también así como les agradecemos que hayan tenido la atención al ver el vídeo próximamente tendremos más referencias u opciones que les puedan gustar esto fue un lugar en méxico hasta la próxima